muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas amigos en esta ocasión les vamos a explicar o les vamos a decir un tremendo lío que se ha armado hasta el momento con el director de compras y contrataciones y le den por qué pero antes de continuar si usted es nuevo en este canal le invitamos a que se suscriba para que siempre usted se mantenga informado y por favor amigos apóyanos con un like de esta manera usted va a contribuir para que esta plataforma siga creciendo pues bien la nueva designación que se le ha dado al carlos pimentel quien es actualmente el director de compras y contrataciones y ahora el poder ejecutivo sea el presidente luis afinader lo ha nombrado escuche bien como ejecutivo de alianzas públicas privadas entonces eso puede traer un conflicto porque porque todas las compras o contrataciones que hace el estado o sea el gobierno a través de las instituciones pasan por la mano de carlos pimentel eres quien tiene que aprobar las compras o contrataciones y ver si el monto que están solicitando es va acorde con lo que ellos están o van a construir o van a comprar ahora bien amigos eso ha traído un tremendo revolución como decimos en buen dominicano por esa doble función de carlos pimentel ya que entonces va a ser juez y parte por así decirlo pues cuando se haga una compra en alianzas pública privada él es el director o ejecutivo de eso entonces va a tener también que aprobar eso o sea eso puede traer un tremendo conflicto y muchas personalidades le han dicho al presidente luis afinader que ese nombramiento debe de darle para atrás porque puede traer muchos problemas al presidente esos ese nombramiento así que muchas gracias amigos por secreta noticia recuerda suscribirte comparte este vídeo nos veremos en una próxima noticia muchas gracias